Hola como estan amigos y bienvenidos mi nombre es Juan Cruz Martínez y en este video vamos a hablar de los 10 tips para que tu tiempo de estudio rinda el 100% es importante y este tema lo trato y lo encargo de distintas maneras en muchos de mis videos y en muchas de mis clases porque uno muchas veces esta seguro de que en realidad lo que uno necesita es el ejercicio encontrar el ejercicio perfecto a ver que estudia Steve Gadd que estudia no se mai porno y que estudió vinico la yuta que estudió de hueclen para uno estudiarlo y tratar de como de obtener los mismos resultados porque es muy lógico también no pero también es importante asegurarnos de que el tiempo que usamos para estudiar nos rinda porque uno si no esta organizado puede estudiar horas y horas y no conseguir resultados entonces vamos a ver los 10 tips que te van a ayudar a que el poco o mucho tiempo que le des a tu instrumento este te rinda los máximos beneficios en realidad este este pequeño brevario que vamos a hacer ahora yo lo preparé para mis alumnos y se lo suelo dar a mis alumnos presenciales o a mis alumnos online si mis alumnos que cursan conmigo a través de skype si quieres más información obviamente acordate la página web de mis clases online si vivís en cualquier país y tenés ganas de tomarte alguna clase conmigo podés hacerlo a través de drumstudio-delmedio online.weebly.com si entonces estas cosas yo se las doy a mis alumnos generan la primera en la segunda clase porque de nada sirve que yo les pase ejercicios y ejercicios y después no usan bien el tiempo de estudios y están desorganizados entonces en el enunciado de este pdf si este archivito que te vas a poder descargar haciendo clic en el link del vídeo dice practicar es una importante forma de lograr nuestros objetivos con el instrumento sin embargo si no organizamos dicha práctica el estudio puede no ser tan efectivo lo que hablamos hoy las siguientes son pautas que te van a ayudar a conseguir el máximo beneficio de todas tus sesiones de práctica y a disfrutar más con el hecho de aprender primer punto organiza tus sesiones de práctica tenés que saber qué cosas querés trabajar y proponerte metas razonables con ellas durante la práctica lo que importa no es cuánto tiempo estudias sino qué resultados lograste en el tiempo de estudio o sea este es el primer punto y uno de los más importantes a veces uno dice lee los reportajes y uno lee yo me acordaba me acuerdo que cuando empezaba con la batería y leía los reportajes que le hacían a wekel por ejemplo que era uno de mis ídolos y el muchacho decía no sé y yo estudiaba a veces estudiaba hasta 12 horas por día entonces no dice hoy no pero bueno entonces para tocar así como él tendré que estudiar 12 horas a propósito este nunca estudie dos horas en un día la batería para pasar a terminar en el hospital si no es sano ni físicamente ni psicológicamente si este con cuatro horas andas bárbaro o sea pasa a sentir en dos meses si querés vas a sentir que sos otra persona baterísticamente si esas cuatro horas es más que suficiente si uno está organizado para ponerse como estrategia en un nivel profesional de ahí para abajo pueden ser tres horas pueden ser dos horas puede ser una hora o 45 minutos ok pero tenés que estar organizado y saber qué cosas vas a practicar cuáles son tus objetivos definirlos porque si no si tu mira no está enfocada en un objetivo toda la energía que vos puedes poner en el hecho estudiar bueno a ver me voy a sentar a estudiar a ver si vos no estás organizado esa energía se dispersa y no logras cosas importantes con toda esa energía que vos tenés en cambio si vos le apuntas a dos o tres objetivos no sé quiero mejorar mi lectura quiero mejorar el uso de los dedos o quiero mejorar mi vocabulario de jazz y ya tenés el target se diría hacia dónde ir y poner toda tu energía en eso entonces lo que importa no es tanto cuánto estudias y hoy me quedo tranquilo porque porque estudié cuatro horas totalmente desorganizada pero estudié cuatro horas no no sirve eso es preferible una hora bien organizada con objetivos bien definidos y planteados y buscados que no cuatro horas de dispersión y de no tener una organización en tus objetivos ok bien ese es el primer punto muy importante organizada definidos objetivos y tu energía enfocados enfocada en esos objetivos ok uno querría mejorar todo porque todo se puede aprender y todo es lindo en realidad donde tocarlo bien el jazz es lindo si tocas bien el jazz es maravilloso el rock es tocar bien rock wow es increíble tener buena técnica usar los dedos tocar con escobillas o sea realmente hacer las cosas bien en la batería es todo hermoso no hay algo que digas es feo pero uno no puede estudiar todo al mismo tiempo entonces tenés que priorizar y organizar tus objetivos bien punto número 2 en esta lista de cómo este organizar mejor y cómo practicar cómo hacer que tu tiempo de estudio rinda más punto 2 no practiques demasiadas cosas en una sola sesión de estudios limita cada práctica a ver solamente dos o tres conceptos o tareas distintas si hubiere más áreas sobre las que quieres trabajar agéndalas para la sesión del día siguiente hacer un estudio por arriba y para cumplir solamente puede dejarte conforme con haber estudiado pero ello realmente no logra ningún resultado a largo plazo entonces tiene que ver también con lo que hablábamos hoy tengo muchas cosas para aprender pero no puedo aprenderlas todas en un día entonces mira dos o tres conceptos o técnicas o áreas por cada sesión de práctica entonces vos te puedes concentrar realmente en eso y mejorar es preferible ver dos o tres consignas y mejorarlas bien que no ver 10 y no mejorar ninguna ok bien si tenés más áreas en las que quieres trabajar obviamente las dejas para la siguiente sesión de práctica ok por ejemplo vos sabés que tenés que estudiar o mejorar tu lectura que anda media floja tu técnica los acentos no andan bien todavía hay que mejorarlos un poco o hay que trabajar algunos rudimentos y después querés trabajar tu independencia porque sabes que es importante y aparte estás trabajando funk y un poco de jazz para todo eso en un solo día no se puede no se puede y encima estudiar todo bien porque no tenés siete horas o doce horas y no es recomendable tampoco tenés dos horas a veces si tenés una hora bueno que haces bueno estudias rudimentos e independencia un día y bien fuerte trabajando esas cosas esos esos los ítems al otro día repasas un poquito de eso sí y agregas jazz y funk y al otro día ves un poco de por ejemplo acentuación y al cuarto día unificas un poco todo y ves dos o tres cosas todas juntas total ya las viste antes así que ahora te va a costar menos tiempo repasarlas entonces es importante separar si vos querés estudiar o mejorar diez áreas trabaja tres o cuatro por día y va sumando al siguiente día sumas una área nueva y al otro día repasas las que ya viste y sumas una área nueva ok bien tercer punto en esta lista de cómo mejorar los resultados que obtenes al estudiar si tu instrumento dividí el material de estudio en partes más pequeñas si tenés que aprenderte 30 variaciones rítmicas concéntrate sólo en 5 el primer día el segundo día repasas esas 5 y agrega 5 nuevas el tercer día repasas las 10 ya vistas y agrega 5 más y así el último día lo utilizas para repasar toda la serie y hacer con ella un pulido final claro tu profesor te dio 30 ritmos nuevos wow wow no 30 en una semana pero y cómo hago bueno a ver voy a por qué los 30 el primer día no llegas después no te acuerdas llegaste al 15 y no te acuerdas cómo es el primero 5 el primer día y le das le das lo repetís lo tocas más lento más rápido con clic sin clic arriba de discos sin discos masterizas el conocimiento o sea realmente te haces dueño de esos 5 ritmos mañana los repasas y agregas 5 nuevos y así hasta completar los 30 eso te va a dar más resultados que si agarrara los 30 desde la primera vez se entiende después uno miró los 30 y no se acuerda de 23 ok entonces dividí el material de estudio esto mismo va por si tenés muchos ritmos de jazz o por si tenés muchos rudimentos para aprender o si tenés mucho muchas lecturas que hacer no veas todas en un solo día dividí el material a lo largo de la semana bien entonces seguimos con este listado de los 10 tips para hacer que el tiempo que inviertas en estudiar te rinda al máximo si estudias técnica de tambor obviamente o de manos en tu pad lo que hacemos todos estudia en un pad pero alejado de la batería así como estoy yo acá ahora la batería está allá y yo la técnica la estoy estudiando acá no porque la técnica no haya que aplicarla en la batería pero ahora vamos a ver por qué porque el instrumento puede muchas veces ser una tentación y desviarte del objetivo de estudio que está acá en tu pad es tu técnica cuando estudias técnica concéntrate en ello solamente y una vez una manera muy efectiva de lograrlo es simplemente alejándote del instrumento para estudiar tu técnica simplemente para que no te tientes a tocar otras cosas ritmos una vez hecho esto estudiado tu técnica en el pad obviamente subete a la batería y practica allí todos tus ritmos tus ejercicios de coordinación tus estilos tus feels tus ideas bien esto es muy importante es un mal muy común me pasaba a mí les pasa a mis alumnos hasta que yo les doy esta hojita y este listado y se dan cuenta de cuánto tiempo uno puede llegar a perder cuando tiene la tentación de la batería y uno tiene que estar concentrado en su técnica entonces si vos estás trabajando no sé tus dedos tus paradiglas tu técnica de rebote tu lectura si lo haces sobre la batería qué pasa y tenés los platillos los tones los encerros el jam block es una tentación muy grande entonces vos estás estudiando tu lectura concentrado y te equivocas y te equivocas y a veces de bronca y a veces para relajarte un poco descontactura te copas y empezas a seguir con el ritmo y te vas alejando olvidando de cuál era tu objetivo si entonces yo he visto muchos casos de de gente que puede estar una hora si queriendo estudiar técnica y de esa hora terminas estudiando la mitad porque la otra mitad estás desviando tu atención con toda esta tentación hermosa tentación que es la batería pero entonces si vos querés concentrarte bien en tu técnica es preferible decir bueno voy a darle 20 minutos y después el resto le doy a la batería y me divierto o estudio mis estilos mis ritmos pero si voy a estudiar técnica estudio técnica no me dejo tentar y desviar la energía que yo quiero poner en la técnica en otra cosa ok? si hacemos esto hagamos esto estemos presentes en esto y cuando estemos en la batería no estudiamos técnica no? en la batería hay que hacer música o hay que hacer coordinación o hay que usar la batería ok? bien entonces cuarto punto si estudias técnica separa llévate el pad lejos del tambor porque esta es una hermosa tentación pero que te puede desviar de tu objetivo técnico ok? quinto punto en este listado de cómo hacer que tu tiempo de estudio rinda más frutos repetición repetición la clave para aprenderse algo bien si? tocarlo obviamente bien pero repitiéndolo una y otra vez esto es fundamental la repetición repeti estás estudiando técnica repetí repetí el rudimento repetilo 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 reincidilo memorizalo una y otra vez volverlo a repetir y cuando estás cansado tócalo y repetilo un poquito más lo mismo si estas estudiando jazz lo mismo si estas estudiando coordinación eh... muchas veces pasa que estamos estudiando algo que quizás no es muy difícil de aprender y lo tocamos un poco y ya no sale que hacemos pasamos a otra cosa pero tal ya no salió bueno la cuestión que la semana siguiente lo agarras y hoy cómo era esto no lo habías terminado de internalizar la única manera de internalizar algo es repitiendo una y otra vez para que se te meta en los genes rítmicos de tu cuerpo si vos no repetís lo suficiente después no vas a hacer un digamos no vas a dominar ese ejercicio ese rudimento esa técnica o ese estilo o ese film o ese ritmo repetí 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 yo siempre le digo a mis alumnos es mucho más importante ser un baterista que es un genio y un maestro tocando un solo ritmo pero un genio que no un baterista que toca más o menos 20 ritmos no sorprendes a nadie no compras a nadie con tu ejecución ni a vos mismo te convence si tocas 20 ritmos más o menos uno con perfección sorprende a todos le gusta a todos vos lo disfrutas más porque estás relajado y dominando eso que tocas entonces no pases hasta el siguiente ejercicio no cambies de ritmo no cambies de técnica hasta que el ejercicio no lo haya repetido mucho y no ha sentido que de a poquito el cuerpo lo empezó a internalizar esto es muy importante y más en la batería que es un instrumento en el que repetimos mucho somos repetidores la baterista así que suena la palabra group bueno esa hipnosis rítmica si es un concepto que manejan los bateristas avanzados bola puedes estudiar y poner en práctica al estudiar simplemente repitiendo tus ritmos repitiendo tus ejercicios haciéndolos carne lo que se dice y haciéndolos metiéndolos en tus genes 2 2 1 2 2 3 4 7 10